Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla, buscando la guardarraya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se escapaban al camino. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos carne de arón, tu boca una bendición, de guanábana madura, y tu firme cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Después del amanecer, que de mis brazos te llevas, y yo sin saber qué hacer, de aquel olor a placer, a mango y a caña nueva, cuando me llevaste al sol caliente, de aquel danzón. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera, y se escapaba tu salla, Buscando la guardarraya que al ver tu talle tan fino Las cañas azucareras se echaban por el camino Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí